Muy bien señores, faltan 9 minutos, seguimos acá con Cris Namuz y con Paola Ibarra que van a estar el sábado que viene en el Palacio Peñarol. Cris, peleando por el título de la Federación Mundial de Boxeo. Sí, la Federación Mundial de Boxeo Profesional, que es el que tengo, y bueno, voy a hacer la defensa. Que yo justamente ya he peleado con Salles, obteniendo ese título, y bueno, ahora viene la revancha. ¿Qué tipo de boxeadora es la brasileña? Está de rida, es fuerte, me la complicó los primeros rounds. Y bueno, nada, fue nocaut técnico, o sea, para el juez, no fue que la noquíe, no cayó ella ni nada, en el octavo round. Así que nada, espero que esta vez se me dé mejor. ¿Te preparaste bien? ¿Llegás bien? ¿Tenés alguna excusa? ¿O no? ¿Estás perfecta? ¿Entrenaste? No, de excusa después depende de su buen resultado, si nada más le buscamos. No, pero no, 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 tuve una lesión, una quincea de tobillo, tuve... No, estuve con un poco de gripe, pero nada, no hice cama ni nada, seguí entrenando de largo, así que no, gracias a Dios. ¿Ha sido al Palacio a prepararte? Sí, sí, triple horario, algunos días. Sí, triple, ¿cuántas horas? Triple hago, a la mañana corro, a eso, a las dos, tres de la tarde hago todo lo que vendría a ser la parte de musculación, y a la casi noche, siete y media, por ahí... Lo dividen en tres etapas del día, para no hacer todo junto de vuelta lo que es la... Son más o menos cuatro o cinco horas, capaz. ¿Y las dos tienen el mismo tipo de entrenamiento? No, yo el mío no, porque yo estoy trabajando y como que no me da los tiempos. ¿Dónde trabajás? Yo trabajo en una farmacia, farmacia personal. ¿Tenés el apoyo ahí de la gente, del laburo y eso, para poder dedicarte? Sí, sí, la verdad que sí, siempre me acomodan los horarios y eso, cuando necesito faltar y eso, me aguantan. Bueno, eso está bueno, ¿no? Si les mando un saludo, pues si no me van a matar. No, y están re lindas las dos, también le tienen que mandar un saludo a Abel Mur, a Abel Mur Kofi, que se portó también y las vistió. Fue una noche y la verdad que es muy linda la ropa. Y Imagine también, que nos peinó. Es verdad. Están divinas con el pelo también, ¿te aclaraste? Me aclaré. Después se suben ahí arriba del ring y taca y va. Claro. ¿Sos brava, Paola, pegando o no? ¿Cómo sos? Dicen que sí. ¿Sos guapa? Guapa, sí. ¿Sí? Por ejemplo, cuando... Ah, guapasa, dice acá, Cresi. Pero, por ejemplo, ¿ya eras de chiquita de darte cuenta que te gustaba meter alguna mano? Sí, con mi hermano siempre, con mi hermano. Era el varoncito yo también, una más, sí. Siempre a las luchas. No, no, fatal, fatal era cuando era chica. Y cuando los hombres se te arriman, ¿no? Yo no sé si tenés novio, no tenés, ni te quiero preguntar, pero, por ejemplo, no. Cuando se te arrima un hombre y sabe que sos boxeadora, ¿el hombre qué hace? ¿Se queda medio, te mira de costelete? Sí, mira, sí. Primero piensan que no, que no. Primero se ríen y piensan que no soy. ¿Crees que es un tipo una broma que la haces? Sí, que es una broma. Pero acá, después que ya ven que es en serio, me digo que... ¿Me da miedo? Me da miedo. Si no me pegues. Es el típico chiste de no me vayas a pegar. Sí, no me pegues. O sea, no hagas más ese chiste. Sí, está recamado. Estamos aburridos. Hay que cambiar el repertorio. A mí, a Cris. No me pegues. No, ya no tranquila, Cate. No, el 3 siempre es el... Siempre, siempre. El mismo chiste, ¿no? ¿Vos cómo me venís en tu vida? Tienes que decirle, portate bien. Bien, tranquila. ¿Estás tranquila? Metida full con el trabajo. ¿Te quiere preguntar algo? No, no. No, preguntás, pero no tengas miedo. Te voy a pegar. Estamos hablando. No, está perfecto. Te voy a pegar. ¿Cómo estás sentimentalmente, Cris Lamuz? Bien, sola. Ah, sola. 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 Ya un buen tiempo y tranquila, contenta con el trabajo, con el equipo nuevo. Capaz que si llamás a Andy Vila te puede dar la receta. ¿Sí? Porque sí, parece que le fue bien. Ah, sí. Ah, bueno. Baila lentas. Así que sola, Cris. Dedicada al deporte, que eso es lo que nos importa. Dedicada al deporte. La familia y los amigos. Ya va a llegar el amor, que eso también es cuestión de tiempo. No, capaz que el amor está. Estoy sola. Ah, bueno. Ah, capaz que está ahí en la vuelta esperando. Ah. Después de pelear con Salles, ¿dónde? ¿Cómo sigue? ¿Cómo? Después de pelear con Adriana Salles el fin de semana que viene, ¿cómo sigue tú? Nos vamos con Paola de paseo a Argentina. Nos vamos una semana, una semanita. Nos regalaron un pasaje de Ega y nos vamos a ir a pasear una semanita. La gente que hacemos las dolas, somos familiares. Lo hacen juntos. Hacen amigas. Son amigas. Son amigas. Sí, sí. Y compañerismo aparte, porque todo el tiempo habló acá. Sí, sí. También en la tanda de que sos re buena boxeadora. Sí, la verdad. Te da para adelante, Tomía. Hacemos guantes, hacemos guantes, que la conocí siempre. Siempre fue dándole la posición. ¿Qué es hacer guantes? Pelear. Treinar. Treinar. Treinar, treinar. Treinar, 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 treinar. Sí, sí, pila de besos, sí, sí. A pesar de que ella es mucho, no creo. A pesar de que ella es dos categorías más abajo. Realmente la que tiene es categoría más arriba, es la que lleva a la de ganar, ¿no? Sí, pero muchas veces me ganan y me cascan. Sí, muchas veces. Porque es guapa. Es guapa, es inteligente, es viva. Es muy buena. No, jamás, no, no. ¿Totras como menos? Nunca le dijiste vos, Cris, me tenés caliente, salís en todas las formas de televisión, tenés toda la fama del boxeo, toma esta para vos, ping, y la cruzaste, ¿no? No, jamás, jamás. ¿No? No, porque digo, te roba todos los minutos de televisión, Cris es la famosa que hay en el boxeo. Me parece bien que hayas traído Cris a Paola. Bueno, pero ahora Paola lo estás bien haciendo. Me encanta compartir todo esto con ella. ¿Cuándo vas a traer la reina comunal, Isaká? No, no soy amiga de ella. Que venga cuando quiera, ella igual la invita también. Que venga, pero que venga sola o vendrías. Si me invitan a las dos, yo no tomo, ya hemos estado en programas. Sí, sí, las dos juntas. Sí, sí, sí. Pero ahí es como que se creó una rivalidad que no existe, me parece, ¿no? No, yo personalmente con ella no tengo absolutamente nada.